Un saludo muy especial a todos los seguidores de Tiempo del Hincha hoy con un invitado súper especial, el Mountain Billy que me va a peluquear hoy vamos a vivir un poco la experiencia de cómo es peluquearse con semejante personaje él es el barbero de muchos de los jugadores del Deportivo Cali de jugadores que actúan en el exterior Monta, mi hermano, ¿cómo vas? Bienvenido Mucho gusto, calidad, aquí sabroso, amarlo, bien melo Cisa, cisa, eso es lo que hay Bueno, y él también nos va a contar un poco de la historia de vida y de la fundación que tiene Eso es lo que hay, de una manito Arranquemos Listo, mi hermano Bueno, empecemos primero ¿Quién es el Mountain Billy? ¿Cuándo llega aquí? Mi hermano, pero primero el corte, ¿no? ¿Qué te hago? Pues ya avanzando No sé, usted es el artista ¿Quién es el Mountain Billy, mi hermano? Un joven campesino del Pacífico Colombiano que vino en busca de un futuro progresorio de la ciudad hace unos ocho años Inicialmente el sueño de ser futbolista pero las cosas no se dieron y optamos por ese arte En el Pacífico Colombiano eso es algo cultural es una forma de invertir como el ocio no estamos haciendo nada ni te peluqueo Bueno, Invilía es una vereda del municipio de Tumaco ¿A cuánto queda Tumaco? Queda a unos 40 minutos de Tumaco Reitero, 100% campesino Crecí con mis abuelos Este arte ha sido una opción, no un proyecto de vida Bueno, nos contabas que llegaste acá con el sueño de ser futbolista ¿Qué pasó? ¿De qué jugabas? ¿Todavía juegas? Bueno, yo jugaba Ustedes vieron el Mundial, ¿no? Yo jugaba como Kanté el de Francia O sea, es un volante de marca Pero las cosas no se dieron por más las decisiones Pero si había talento Obviamente O la excusa de todo De hecho, yo he compartido con Fandy y mucho Melo Y yo como que Eh, ahora jugaba o fútbol La máquina A veces es como más difícil Y hace cinco años Cuando doy el paso al costado Con el tema del fútbol Lo miré como un proyecto de vida Realmente Inicialmente como una opción Cuando ya me doy cuenta De que puedo generar mis recursos Y beneficiar a mi familia A través de la misma Digo, ese es el proyecto de vida Que necesito Y así empezamos Y mezclar las dos cosas, ¿no? Las dos pasiones El fútbol Y lo que es la barbería Por supuesto, obviamente Entonces, empiezan a llegar Eh, futbolistas profesionales Gente del medio Gente de la farándula ¿Quién es el primer futbolista Al cual se acerca Y lo peluquea? Cuando llegué acá Yo he jugado con Preciado Con Roa En la diferencia del Cali Pero Preciado Paisano suyo Sí, Preciado Después de mi pueblo Crecimos juntos Entonces yo los peluqueaba A ellos en ese tiempo gratis O por dos mil pesos Eh, y cuando ellos se dieron cuenta Que yo estaba aquí en La Pama Y que ya estaba viviendo De la barbería Pues Me dieron a cortarse aquí conmigo Y cuando dieron cuenta Que estaba cobrando ya 18 mil Yo le decía Me decían Oye hermanito Cobras dos mil Hace cinco años Años Y ya está cobrando 18 mil ¿Qué es lo que está pasando? Y le estamos en La Pama Barber Show Eso ya es otro cuento De todos esos jugadores Personalidades que han venido ¿Quiénes son los más vanidosos? ¿Quién el que más seguido viene? Empecemos Escoge el corte No cambian Mantienen un estilo ¿Cómo es? Como que hay un diálogo Siempre viene determinado A un corte Pero finalmente Hay un diálogo Entre él y yo Uno le sugiere algo Pues es que la experiencia La tiene uno Yo le digo ¿Usted resuelve en la cancha? Yo el que resuelva aquí Con la máquina Yo aquí soy la máquina Bueno, yo siempre he pensado En mi vida Que el problema del país No solamente es responsabilidad De los gobernantes Sino que cada uno De los colombianos Siempre he tenido Como esa sensibilidad Por ayudar a las personas Y hace cinco años Que estaba en una situación Económica muy compleja Conocí a alguien En el distrito de Oca Blanca En la iglesia Donde yo me congrego Y me habló De que yo sabía Que yo era un referente En la iglesia Y me dijo Bueno, necesito que vas Y le hables a los jóvenes De Dios Empecé con 60 jóvenes A hablarles de Dios En el vergel De los que querían Meterse a las pandillas Tratarles cambiándoles La mentalidad que tienen Con base al contexto social Donde ellos viven Y ahí Dos años después Nace la fundación El Monte Inbilí Que era el nombre mío El Monte es mi estilo Donde monto mi estilo Y Inbilí es mi corregimiento Así se llama la fundación Ayudamos a más de 180 niños Y en los diciembre Llevo más de mil regalos Para Inbilí Tumaco Para mi pueblo también Entonces la fundación Actúa tanto en Cali Como en Inbilí Sí Acá se hace el trabajo Permanentemente Pero en Inbilí Solamente Hacemos la actividad De momento A fin de año En diciembre Que llevo más de mil regalos Que los genero A través de mis contactos De mis clientes Los futbolistas ¿Qué viene? ¿Qué viene para el Monte? ¿Qué proyectos tiene? ¿Cuál es el futuro inmediato? Bueno, hace un mes Inició un proyecto Con la alcaldía Que se llama Social Barber Donde estamos Trabajando con todo El distrito de Agua Blanca Más o menos Con 250 barberos El proyecto se llama Social Barber La idea es Formar a los barberos Dentro de su comunidad Y decirle Usted es un líder Dentro de su sector Tiene la capacidad De darle un buen consejo Porque sabemos Que la situación Allá es más compleja Y la barbería Es el centro El lugar de inclusión Sí, porque la barbería Llegan todos A jugar dominó Y a veces llegan jóvenes Llegan jóvenes Que no tienen Su identidad clara Y el barbero Puede tener la capacidad De decirle Mira, no es por acá Es por acá Bueno, estamos dándole Aquí al hombre Bien tuti Sabroso ¿Este qué corte? Aquí estoy haciendo Como una especie De jersey En laterales Y en la zona posterior Tirando un low face Oye, estamos hablando Ya de americanos Porque es que la gente Aquí tiene que hablar Ya de inglés ¿Cuál es el corte Que más O el estilo De corte Que se usa Más acá Sí, el corte Como que más hace La gente Es el jersey El difuminado En laterales Y posterior Y en la parte superior Se deja venadito Así como lo tenés vos Bueno, aquí ya terminamos El corte Con el Monta Ya conocieron Tu historia Ya nos contó Cómo fue todo Este proceso Monta, recordémosle A nuestros seguidores Sus redes sociales ¿Cómo lo encuentran? Bueno, en Facebook E Instagram Aparezco como El Monta Inbili Eso es lo que hay Recuerden ahí Seguir al Monta Inbili Venir a la barbería Para que queden así Melos Queden tutis Como él dice Bueno, creo que así Que yo también Monta Muchísimas gracias Mucho gusto, mi hermano Pues es como es caballo Sabroso Bueno, un saludo a todos Esto es Tiempo del Incha La fama Barber La barbería de Ñejo Eso es lo que hay ¡Suscríbete!